En vivo para todos ustedes, queridos seguidores de Manavisión TV, ahora estamos desde el hospital Verdi Ceballos Valda, esto es en la capital de los Manavitas, donde se confirma lastimosamente la muerte de Andy Flores, policía en servicio activo que trabajaba en la ciudad de Manta. En la ciudad de Manta, él se encontraba de padrino, de padrino en una fiesta de graduación, donde también ha resultado herido el graduado. Estaban en una fiesta, estaban departiendo en una vivienda, vivienda del graduado, sin embargo, seis personas fueron alcanzadas por proyectiles por parte de dos personas que se movilizaban en una motocicleta Honda Tornado, de estas que son a todo terreno, que escalan lomas, se mueven por donde sea, y con una subametralladora, esto es hecho confirmado por el coronel Freddy Ábalos, subjefe del distrito Porto Viejo, con una subametralladora habrían disparado al que estuviera ahí, bam, 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 se escuchó, simplemente se escuchó y la gente corría como loca, espavorida, se lanzaban al piso, se abrazaban, se ocultaron debajo de las escaleras, hasta por las sillas, por allá volaban, todo con el hecho de ocultarse y no ser alcanzado por las balas, lastimosamente seis personas, seis personas fueron disparadas que resultaron heridas, fueron traídas inmediatamente, comenzaron a llamar a los organismos de socorro, alertaron de todo esto a la policía, también llegaron paramédicos del Ministerio de Salud Pública y trasladaron a los heridos hasta el Hospital Verde y Ceballos Valda, donde lastimosamente se confirmó la muerte de Andy Flores, cabo segundo de la policía en servicio activo de 29 años.